¡Viva! Bienvenido Que buena banda eh Que buena banda El Conde, el Conde de San Francisco ¡Hola! Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón te di Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete Que verás yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alégrate de mí ¡Viva! Me encanta esa vaina, me encanta Hola Chino Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete De verás yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alégrate de mí ¡Vete, alégrate de mí! ¡Vete! ¡Vete, alégrate de mí! ¡Vete, alégrate de mí! Deja que sigan hablando y no le pare Solo debe importarte que yo te ame Deja lo que es que la lengua no tiene freno Pero mientras yo más habla, más nos queremos A todo el que critique un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios no debe aceptarlo en su santo seno Debe dárselo al diablo pa' que lo quede Y aunque me vean tirar En el charco del infierno Estos lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando tú y yo Porque le importe eso a ninguno Si nos estamos adorando tú y yo Porque le importe eso a ninguno Música Música Estos lenguas sin gobierno Si nos estamos adorando Que le importe eso a ninguno Que le importe eso a ninguno Música Música De Guadalpiña Pero dame duro papi Abre negra que llegó tu rey El programa del corte Tú tienes un encanto Tú tienes un encanto Que a cualquiera te las torna Por eso yo ando loco Ando loco de amor Hasta de madrugada Camino por tu barrio Ya piensa en el vecindario Que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago Dile que no soy un malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Música ¿Te acuerdas cuando te me fuiste? Claro que sí Música La mesa del rincón Me lo recuerda La mesa del rincón Que sola está Se va a estallar mi pelo De este dolor que siento Con nada yo me puedo resimular Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor donde estará Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue a mi corazón Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío el dolor Me duele el corazón Con nada me conformo Porque se fue el amor Y si tú no me quieres Me quieres mi gente mami Mira como canta conmigo Pero yo te quiero mi rey Música Aquí fue donde tú me rompiste el alma Música Hice todo lo que pude Para retenerte Pero para que sea Y ahora regresas de nuevo Pero ya es muy tarde Son cosas de ayer Música No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué la vida Te ofrece las cosas Cuando ya lo que Y nuevamente lo siento Música Música Me despreciaste tanto Yo contigo Pregunto el motivo De tanta crueldad Tú sembraste la verdad En mi camino Y ahora es el destino Para tu dignidad Dime por qué Dime por qué Dime por qué La única guitarra Que no machaca Ni pone huevo Imagínate que soy tu guitarra Y machaca a mi negro pecho Y de esta Tú te acuerdas mami Póndame por lo mismo Tú no olvidas Rencorosa Mandaron una carta mujer Era para mi prima Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me querías infiel Nunca te hiciste infiel Me decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Música Yo soñaba con tenerte Mis brazos nena Música Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Música Dibujaba tus figuras Entre el mar y la arena Música Y todas mis ilusiones Ya no pueden ser Música Música Tú vas a tener tu rojo En el alambre Música Tú vas a llenar el closet Que te robas Música Mi madre será tu suegra Ya te lo advertí Vas a concebir un niño Igualito a mí Música Música No te agundes Música No te agundes frenando el fluir Del amor que se quiere expresar No desfraudes a tu coraza Que en el mío se quiere unidad No resistas que ya germinó La semilla que en tu alma plantee Está escrito que ya yo soy tuyo Y que tú ya eres mía, lo sé Música Tranquilo, tranquilo, mi gente, tranquilo Esta fue la última que ella me hizo Me la vas a pagar Música Y eso es lo que no me gusta de ti Lo chimoso que tú eres Música Me estás deseando una pedra ¿Y por qué, papi? Siento que me falta Música Lo que me ha pasado a mí No se lo deseo a nadie Fue un cohen delir Que impactó mi corazón Mi mujer está con otro Mi jugador de traición Música Música ¿Quién me salva ese dolor? ¿Quién es desea mi tristeza? Yo sufriendo amargamente ¿Ale llamas mi cabeza? Y aunque no tengo destino No cabe duda que es No fue que me lo dije Fue que yo mismo La vi Música 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 Por tus cartas del verano presentía Este año no vendrías a abrazarme Y a nadie dije nada Que una melancolía Me destrozaba el alma Música Por el gesto de un amigo que llegaba Música Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Música Tu reputación la echaste al suelo junto con mi sueño Y ya no eres esa niña Que a la iglesia me invitaba Música Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y que lo olvido Sabes bien que tu eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí estoy muriendo Música 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 El hombre de tu vida Música Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provinciano Que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fuma Que olvidas ser tus amigos Que comentas en reuniones Que nada que ver conmigo Música Música Mientras tanto yo esperando Que volverás a mi pueblo Pa matarte de un abrazo Pero no pinté mi sueño Música Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tu eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Música Pero a ti te importa un poco el sentimiento Música Con razón que mis amigos No me miran a la cara Con razón que Juan me dijo Tu novia está muy cambiada Música Música Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa matarte de un abrazo Yo no realicé mi sueño Música Música Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tu eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa un poco el sentimiento Yo sigo aquí esperando Música No me importa hasta cuando Música Yo sigo aquí en mi pueblo Y aún te sigo amando Y aún te sigo amando Música La música que a ti te gusta En el programa de Jonde Jonde, Jonde, Jonde Música Si en verdad te vas Déjame intentarlo Quizás con un beso pueda salvar nuestro amor En tu afán que hoy huele a soledad Y a mi alma dejas sabiendo que hay tanto amor Oh no No seas insensible Ya que Dios permite Y siempre nos brinda una nueva oportunidad Déjame enseñar Que me vas a amar Ya que el mundo es mundo solo si lo habitas tu Tan solo tu Amor a parte de mi la tristeza Amor Amor Resona porque no la piensas Amor aparta de ti ya la duda Vengan y me ayudan Tú tienes la cura Ya no más tu altura Amor entienda Que solo en tus manos Hay una vida Más tu te amo Amor intenta tan solo un poquito Te lo suplico regresa conmigo Te lo pido, te lo pido, te lo pido a gritos Sacarías Ferreira Esto te ve San Francisco Si en verdad te vas y es inevitable Déjame abrazarte para así poder sentir Que puedo vivir antes de morir Antes que tu ausencia me haga preso del dolor Del dolor No seas insensible, mira que es posible Y aún nos queda tiempo para poder repeliar Volver a empezar sería algo genial Ya que el mundo es mundo solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor aparte de mí la tristeza Amor resona porque no lo piensas Amor aparte de ti ya la duda Ven y me ayuda, tú tienes tu cura y algo más tu oscura Amor entienda que solo en tus manos Hay una vida y más no te amo Amor intenta tan solo un poquito Te lo suplico regresa conmigo Te lo pido, te lo pido, te lo pido a gritos No te confunda Que es tu cuquito amargao Y ella no lo sabe Enamorado estoy Siento un gran amor por ella Lo malo es que ella no sabe Si ella supiera Cuando yo la veo tan linda y Dios Que ella pasa por mi lado No me da tiempo a decirle hoy Lo mucho que era amor Le mandé a decir con Pequi Le mandé a decir con Hermes Le mandé a decir con Mínimo también Que yo la amo Solamente amor Me muerdo los labios Al mirarte tan bonita así No poder tocar tus manos y No poder tocar tus manos y Si entendiéramos Los mensajes que te mando Aunque fuera en pensamiento Me apretarán Me apretarán entre tus brazos y Si tú supieras que amor Yo de veras Dile lo que la amo Dile, dile Llegó el capitán El programa del conde El programa del conde El programa del conde Ramón Moliste Me da la corazón Que yo le gusto también Su madre no me da chance Ay, no sé qué voy a hacer Me lo han dicho tus ojos A espalda de tus padres Si yo pierdo tu amor Ellos son los culpables Solamente amor Me muerdo los labios Al mirarte tan bonita así No poder tocar tus manos y Si entendieras amor Los mensajes que te mando Aunque fuera en pensamiento Me apretarán entre tus brazos y Solamente amor Me muero, me muero 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 Para entregarte todo el corazón Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mi Para entregarte todito de mi Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor, ven para beber un poco de ti El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Que lindo es, saber que eres buena Que con la camellia, una rosa, un clavel Te puedo comparar, que bello eres Saber que por dentro, eres tan hermosa Igual que por fuera, se te puede mirar Mi vida, no tengo palabras, para así expresarte Lo que por ti siento Mi vida, tu linda mirada, la llevo grabada En mi pensamiento Ahora comprendo corazón La fantasía es que crea el amor Y así lo espero corazón Que tu seas mi luna, para ser tu sol Para llenarte todita de luz Para tener influencias de ti Y como eres la dueña de mi Yo también quisiera ser dueño de ti Hermosa luna, ilumina este amor Que nace del alma, como un resplandar Yo quisiera verte un instante en mis brazos Enamorada Enamorada de este pobre coñón Que canta con el alma Enamorada Y enamorada de este pobre coñón Que canta con el alma La música que a ti te gusta En el programa del Gote Gote, Gote Que dolor tan grande Tiene Rosa de mi Que dolor tan grande Porque la hice sufrir Que dolor tan grande Tiene ella de mi Porque yo No la hice feliz Que dolor tan grande Tiene ella de mi Que dolor tan grande Que dolor tan grande Que dolor tan grande Y si no tiene cura Pues yo la curaré Y si no tiene cura Pues yo la curaré Porque a esa mujer No la quiero perder Por tratarla tan mal Que ella de mi se olvidó Y ahora yo Yo la quiero tener Pero esa mujer Ya de mi se olvidó Siento un dolor tan grande Un dolor tan grande Un dolor tan grande Y si no tengo cura 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 Porque lo que hice yo Solo fue una verdad Por tratarla tan mal Ella de mi se olvidó Y si no tengo cura Y si no tengo cura Y si no tengo cura Porque lo que hice yo Solo fue una verdad A esa mujer 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 Yo la quiero tener A esa mujer Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vengo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi guenco Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Mentimiento negra El programa del conde Un programa para todos Sentimiento torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceches o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si era sin compasión Me voy de la casa Y rengo el anillo Ya no te soporto El punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Y hoy Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Sufite una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré Corazón Si el niño Pregunta Quién es el culpable Voy a entrar En detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso Me decido Y tú Ya no tendrás Mi amor Amárgate Escuchando Esta canción Música Música Esa María Era una linda niña Y a sus quince años Parecía una flor Eran sus ojos Como dos luceros Que dejaban preso Cualquier corazón Y como todos Tenía sus defectos Quiso hacer su vida A su voluntad No escuchaba consejos De nadie Incluyendo a sus padres Siempre le ignoró Se enojaba Se enojaba Si la regañaba Se creyó Muy sana Luisa María Y una tarde Sin que lo supieran Decidió marcharse A la gran ciudad Recollo lo poco Que tenía Y se marchó María Sin mirar atrás Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad El Conde El Conde El Conde De San Francisco San María Pronto se da cuenta Que las cosas No eran Como ella pensó Al poco tiempo Se ve sin dinero Y la pobre María No sabe Qué hacer Y como no sabe Hacer De nada Terminó En la puerta De un cabaret Donde vende Todos sus encantos Como era Muy linda Le iba Muy bien Luisa María ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Luisa María ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pasa el tiempo Y Luisa María Ya no es una niña Es toda una mujer No se acuerda Ya de su familia Y a pesar de todo Se siente feliz Se siente feliz Y su madre Mirando hacia el cielo A Dios solo le pide Que cuide su hija Luisa María No se daba cuenta Que poquito a poco Se le va la vida Hasta que llegaron Los problemas Y decide hacerse Una revisión Luisa María Gran sorpresa Se llevó Luisa María Gran sorpresa Se llevó Toda su vida Y sus mejores años Se desvanecieron En un cabare Luisa María Casi moribunda Regresó a su tierra Que le vio nacer Y su madre Lloraba De pena Ver lo que quedaba De su pobre hija Y una tarde De sus veinte años En brazos de su madre Se murió María Y se fue Y ya no volverá Y se fue Y ya no volverá Y se fue Y ya no volverá Y se fue, y ya no volverá Y se fue, y ya no volverá Y se fue En esta ocasión, esto no va para usted Desean mis amigos, somos tus amigos Por toda la vida, te seremos fiel Me sentí halagado, y muy superado Casi mi fortuna, con ellos gasté Murieron problemas, de mi economía Por un corto tiempo, desaparecí Y aquellas palabras, que tanto decían Ahora me doy cuenta, que no eran así Donde están esos amigos, que me decían Que en las buenas y en las malas, conmigo estarían Que cosas tiene la vida, todo era mentira Porque de mí se alejaron, cuando yo caía Y solo me quedó uno, que me sonreía Y solo me quedó uno, por toda la vida Si señor, es lamentable el caso Comprender, cuando se hace leña de árbol caído Pero con fe en Dios Oye Rubén Con mucho cariño mi hermano El chaval Oye esa guitarra Una y mil mujeres, de mi compañía Me daban placeres, y me divertían Producto de todo, lo que yo tenía Pero en realidad, nunca fueron mías Escuchen señores, esta triste historia Que por este medio, hoy les canto yo No es algo ficticio, es un realismo De algo muy serio, que me sucedió Los amigos y mujeres, que me divertían Todo me lo celebraban Todo me lo celebraban, cuando yo tenía Pero al verme en decadencia, todos los perdía Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida De nuevo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡El bachar! ¡Uh! 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 Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo, se me enfrigue el alma Cuando yo la veo, se me enfrigue el alma Y si ella me mira, siento puñalada Y si ella me mira, siento puñalada Y se están clavando en mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Siento mucho frío y mucho calor Y le digo, mami, me muero de amor Y le digo, mami, me muero de amor Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Voy a ser tu papi mi amor hasta el fin Voy a ser tu papi mi amor hasta el fin Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Mami de mi amor, entrégate a mí Mami de mi amor, entrégate a mí Mira que este macho se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Tú eres la mujer que prende mi vida, tú eres la mujer que prende mi vida Entrégate a mí, vámonos pa' arriba, entrégate a mí, vámonos pa' arriba Ay, ya te daré todo lo que tú quieras, vamos a humitar el cielo y la tierra Y vamos a dejar la forma de una estrella Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Sabe que tu amor pertenece a mí Sabe que tu amor pertenece a mí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Mami, a ver, Mayimia, otra vez Ay, no, no, no Este es el programa del conde Ay, mi chula, ven a mí, ponte bien aquí Mujer por favor Ven dime que sí Mujer por favor Ven dime que sí Que yo soy un papi hecho para ti Que yo soy un papi hecho para ti No quiero perderte Quiero ser de ti No voy a dejar que te vayas a ir No voy a dejar que te vayas a ir Y si es necesario me voy a Haití Y si es necesario me voy a Haití A buscar brujería para conseguirte a ti A buscar brujería para conseguirte a ti Y a mí, a ti, a ti, a ti Y a ti, a ti, y a ti, y a ti Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Damas y caballeros El escenario se extremece En este momento Aquí, en el Madison Square Garden de New York Ante ustedes El más popular del género amargue El jefe supremo ¡Luis Vargas! Hoy estoy aquí Representando mi país Santo Domingo Párate ahí, muchachos Yo siempre voy arriba Yo soy como el moribibí Hace mucho tiempo que estoy vacío Quiero una mujer de verdad Hace mucho tiempo que estoy vacío Quiero una mujer de verdad Que de los pies a la cabeza Ella me pueda llenar Que de los pies a la cabeza Ella me pueda llenar Quiero una mujer moderna Que acompañe mi trabajo Quiero una mujer moderna Que acompañe mi trabajo Que cuando salga conmigo No tenga que estar celando Que cuando salga conmigo No tenga que estar celando Hace mucho tiempo que estoy vacío Hace mucho tiempo que estoy rodando Y quiero encontrarla pronto Porque la soledad Porque la soledad me está matando Quiero una mujer moderna Que acompañe mi trabajo Quiero una mujer moderna Que acompañe mi trabajo El programa del conde El programa del conde El programa del conde Y sigo Arrasando Arrasando Aquí y allá Que te pare Y ahí te dije Que ahora voy yo El que sabe Esta es la única guitarra Que tiene dinero La guitarra millonaria Día de Santo Domingo Convencido de la vida Decepcionado Decepcionado de todas Yo pensé quedarme solo Pero Diosito Eso es mentira Pero Diosito eso es mentira Un hombre no puede vivir Así tan solo en la vida Un hombre no puede vivir Así tan solo en la vida Oiga amigo Ramírez Usted que anda caminando Oiga amigo Ramírez Usted que anda caminando Si usted se encuentra con una Vaya y dale este mandado Si usted se encuentra con una Vaya y dale este mandado Dígale, dígale Dígale que estoy solito Dígale, dígale No aguanto la soledad Dígale, dígale Que quiero una compañera Dígale, dígale Para que a mí me acompañe Dígale, dígale Estos años que me quedan Dígale, dígale Ya no soporto estar solo Dígale, dígale Que yo quiero una mujer Dígale, dígale Para que viva conmigo Dígale, dígale Para que ella esté en mi casa Dígale, dígale Para que me lave la ropa Dígale, dígale Para que a mí me cocine Dígale, dígale No aguanto la soledad Dígale, dígale Para que a mí me acaricien Dígale, dígale Para que me dé besitos Dígale, dígale Dígale, dígale En el barrio donde vivo Hay una linda morena En el barrio donde vivo Hay una linda morena Que se ha dispuesto a vender Una tremenda parcela Que se ha dispuesto a vender Una tremenda parcela Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Me gusta su parcelita Porque está bien preparada Me gusta su parcelita Porque está bien preparada Porque tiene buena tierra Y también tiene su agua Porque tiene buena tierra Él también tiene su agua Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras El Conde de San Francisco No se la venda ingeniero, aunque te pague un millón No se la venda ingeniero, aunque te pague un millón Yo te la quiero comprar porque soy agricultor Yo te la quiero comprar porque soy agricultor Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Esa parcelita tuya yo la quiero para mí, esa parcelita tuya yo la quiero para mí Porque te lo juro mami que la voy a hacer producir, porque te lo juro mami que la voy a hacer producir Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras